hola qué tal amigos amigas de escorpión les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada mensual del mes de septiembre 2023 en el que vamos a hablar de los principales temas de interés como son salud dinero amor amigos familia y trabajo es una tirada bastante completa que esperemos que te guste así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no posiblemente suéltalo al universo para otro escorpión será vamos a sacar un mensajito para mis escorpión citos de este oráculo de lichín y bueno nos habla de la abundancia profusión prodigalidad generosidad fertilidad lo maduro riqueza interna recibir recompensas culminación y cosecha abundancia para ti escorpión así que dinerito estabilidad noticias alegres lo que viene hacia mis queridos escorpión y la verdad que qué bueno porque se lo merece bien vamos con esta tirada bastante completa que viene para el escorpión bien escorpión vamos a poner dos cartitas en cada uno de estos temas amigos familia trabajo y luego vamos con salud dinero y amor vamos a utilizar también este oráculo francés y ponemos una cartita en cada uno de estos temas como si fuera una sopa de letras que viene para escorpión que viene para escorpión escorpión no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y darme like de esta manera me ayuda hasta que youtube siga mostrando mis vídeos muchas gracias escorpión en el tema del amor voy a poner una cartita más bueno dos cartitas más recuerda que la tirada final extendida es del amor que viene para escorpión que viene para escorpión ok vamos a poner dos cartitas en cada uno de estos temas en el tema del amor vamos a poner más cartitas bien comenzamos con el primer tema escorpión el tema de los amigos vive y aprende bueno quizás algunos de mis escorpión van a tener presencia de amigos de la primaria secundaria universidad que reaparecen en tu vida con los cuales estudiaste tienes que tener cuidado con pues estas pesadillas quizás sueñes mucho un amigo o una amiga señal de que esta persona está necesitando de tu ayuda el despotismo en cuestión de amigos tienes un amigo o una amiga que se siente atrapado o atrapada o quizás discapacitado pero es una buena persona que de momento pareciera como que quiere salir y divertirse y no puede bueno en cuestión de amigos alguien va a hablar de sus sentimientos si tú estás interesado en una persona que es tu amigo que es tu amiga a nivel sentimental esta persona en este mes de septiembre pudiera hacerte una declaración sentimental obviamente la suerte va a estar de tu lado y los acontecimientos van a ser bastante lindos para ti la carta del soñador o el loco y la carta de la luna en cuestión de amigos no tienes amigos muy sinceros que digamos algunos de ellos se ocultan muchas cosas no te cuentan muchas cosas y quizás por eso te sientes un poquito alejado o alejada de tus amigos sin embargo vas a comenzar un nuevo proyecto un nuevo sueño algo que te va a gustar muchísimo y en este nuevo emprendimiento vas a conocer a muchos muchos amigos y vas a tener en la protección angelical así que cuidado aquellos amigos que te ocultan demasiado escorpión con su intuición sabe perfectamente bien quién le conviene y quién no bien vamos con el tema de la familia guau matrimonio nos habla de amor dulce pareja y dependencia bien escorpión es muy probable que en el mes de septiembre se has invitado a una fiesta a un brindis un compromiso a un matrimonio para algunos pudiera ser el tuyo propio escorpión y cuidado con los accidentes sobre todo de tu familia honores así que algunos de tus de tu familia escorpión van a recibir algún tipo de título reconocimiento diploma vas a ser invitado justamente o simplemente van a recibir algún tipo de ascenso y veo la familia pues alegrándose de esta situación estabilidad en la familia noticias de parientes alejados que quieren regresar a tu vida con este 9 de verano y la unidad nos dice algo muy bonito bien en cuestión sentimental y sobre todo en cuestión de familia los vemos unidos con el recuerdo de una persona fallecida y vemos una gran alegría y dicha en la en el hogar quizás por tema de niños o por nacimiento de un niño pero lo que sí veo es una gran alegría que se dirige hacia ti bien vamos con el tema de el trabajo en el tema del trabajo con este desastre natural nos habla de riesgos frustración y sobrevivir quizás no te sientes a gusto en tu trabajo pero de momento te tienes que aguantar porque no tienes nada más es momento escorpión sin de seguir en ese trabajo pero de comenzar a buscar otras fuentes aplicar a otras vacantes acudir a entrevistas y más temprano que tarde vas a darte cuenta que sales de este trabajo en donde no te sientes nada bien mucho estrés en el trabajo para algunos de mis escorpio de momento pareciera como que no encuentran salir a sus problemas como que sienten que hay muchos obstáculos en el trabajo algunos de mis escorpio tienen problemas económicos o no les ha ido muy bien pero con la carta de la estrella te dice algo pronto se solucionan y vienen personas que van a querer colaborar y trabajar contigo buenas noticias en el trabajo porque nos dice pronto vas a ser parte de un proyecto pronto viene la firma de un contrato te vas a sentir feliz con tu nuevo equipo de trabajo con los empleados muy feliz con esta nueva noticia escorpión en cuestión de trabajo después de un tiempo de no ganar mucho o de tener problemas en el trabajo bien vamos con la parte de la salud de escorpión y bueno la parte de la memoria es muy importante escorpión que la calaga es funcionar siempre comprarte un memorama no sé si lo conocen muchos países pero es básicamente son dos figuras de cada una ponerlas al revés y adivinar dónde está el par eso te ayuda mucho escorpión a tratar de evitar un poquito el alzheimer tomar un buen multivitamínico hacer muchos ejercicios de memoria nada de estar anotando por ahí tengo que hacer esto tengo que hacer aquello obviamente es bueno escorpión pero no demasiado porque pues la memoria se lo dejas encargado a la hoja y no a tu cabeza es muy importante hacer ejercicios para mantener una buena memoria y obviamente eso va a ayudar mucho a tu salud un regalo que representa una gran alegría para ti escorpión quizás ese regalo es la salud y bueno quizás estás estabas como un poquito enfadado o asustado por la salud de un familiar lo veo mucho mejor lo veo mucho más estable una unión familiar un problema que se resuelve detectar a alguien que pues estaba haciendo mellas en tu vida que te estaba afectando emocionalmente una promesa incumplida algo que te dolió mi querido escorpión pero eso ya va a quedar atrás nueve de invierno y la carta del equilibrio me encanta esta energía la número 14 nos dice en tu vida escorpión quizás te sientas un poquito solo sola en tu propia isla pero viene compañía y no es cualquier compañía es una buena compañía una buena persona que ha vivido situaciones complicadas nos habla por acá dice al combinar y fundir distintos puntos de vista puedes generar una idea nueva y extraordinaria colaborar con los demás para llegar a un compromiso y hallar la mejor solución así que vemos soluciones a tu vida oportunidades una nueva persona en tu vida ya no sentirte tan solito tan solita y como estamos en el tema de la salud obviamente esto repercutirá positivamente algunos de mis escorpión van a acudir a terapia y no hablo de terapia psicológica sino de terapia física o una terapia holística para sentirte mejor pudiera ser algún tema de chacras algún tema de acupuntura algún tema de quiropraxia pero si te veo escorpión acudiendo a terapias bien vamos para el tema de los dineritos en el tema de los dineritos pareciera como que de momento algo no estás viendo algo no no está fluyendo en tu vida sobre todo la parte de los dineritos necesitas quitarte las gafas y ver exactamente hacia dónde vas hacia dónde te diriges tener todo muy claro una promesa en cuestión sentimental en el tema del trabajo nos habla de una firma de contratos de una nueva propuesta económica la mesa está puesta así que lo necesario no te va a faltar no tienes por qué preocuparte te vas a sentir un poquito indeciso o indecisa muy pronto entre dos opciones de trabajo o de dinero la rueda tu vida cambia tu vida se estabiliza tu vida toma un rumbo mucho más interesante pero te piden que al principio en ese trabajo no te muestres demasiado brillante al contrario que pases un poquito desapercibida o desapercibido en lo que te adaptas en lo que sabes cómo se hace todo y luego te destaques para que este este cambio sea realmente fructuoso porque luego tus enemigos están listos viendo qué es lo que haces nuevo no lo comuniques escorpión no comuniques tus ideas de tus proyectos para que esto se haga vamos con el amor y esta tirada extendida en el amor quizás le digas a alguien que no o le pongas límites a alguien porque se está pasando tienes mucha inteligencia emocional y mucha intuición mucha sabiduría eso te va a guiar en tus objetivos con esta energía de la visión y de los deseos y la esperanza descubrimientos escorpión escorpión siempre está descubrimiento descubriendo cosas le gusta mucho observar le gusta mucho asombrarse de la vida y de la belleza de la vida así que en esta energía del descubrimiento vas a descubrir los pasos siguientes para dar donde vas a tener mucho éxito bien en cuestión sentimental vemos un nuevo amor una persona muy interesante escorpión a tus ojos muy elegante la que viene hacia ti pudiera tener un apellido un poquito raro y con el cual vas a comenzar a un nuevo romance alguien en estos en esta pareja pudiera tener un hijo o simplemente deseos de tener un hijo pero si veo como la pareja perfecta se dirige hacia escorpión en el mes de septiembre la familia va a ser muy importante para ti con este 7 de verano la princesa de primavera nos habla escorpión si eres mujer que esta carta quizás te representa una persona enérgica extrovertida optimista y creativa 3 de invierno nos habla de una unión sentimental o reencuentro reconciliación la princesa de invierno es una tercera persona en discordia o que quiere lo mismo que tú la misma pareja pudiera hacer es una persona lógica curiosa sincera y auténtica pero poco diplomática noticias que vienen en camino que te alegran el corazón con ese 6 de otoño vas a estar un poquito nostálgica del pasado olvida escorpión en el pasado porque no puedes sacar nada bueno de ahí y la reina la princesa de otoño 9 de primavera 6 de invierno el regreso de una persona de tu pasado reina de verano mucha energía de terceras personas que quieren intervenir en tu vida escorpión no permitas que nadie intervenga en tu vida sentimental rey de otoño la aparición de una persona en tu vida del signo de de pentáculos signo de tierra tauro virgo capricornio y el rey de invierno el que sería el rey de espadas signos de aire gemelis libro acuario presentes veo muchas energías de muchas personas así que son fiestas reuniones regresos de personas reencuentros mucho movimiento en el ámbito sentimental para escorpión en este mes de septiembre bien amigos y amigas de escorpiones es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dice en francés a la próxima vez a mí suscríbete 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 vaya escorpión te quiero mucho